¿Qué harías hoy si te f*** mañana? Yo que tin. Que hable claro, ¿qué es eso? Tin con varias personas. ¿Usted qué haría hoy si le dicen que se f*** mañana? Saldría con los amigos. ¿Saldrías con tus amigos a qué? De farra. ¿De farra? ¿Y qué harían allá en la farra? ¿Una locurita? Sí. Especificamos que... ¡Ey! ¿Qué tal, mi gente? Por si usted no me conoce, yo soy Andrés Mauricio Alfaro. Más conocido en las redes sociales como Háblame Menor. Y hoy andamos como siempre en las calles de Cali preguntándole a la gente ¿Qué harían hoy si le dicen que mañana se van a morir? Dímelo, papi, ¿cómo vamos? Bien o no. Bien, papi, ¿cómo te llamas? Oscar C3. ¿Y qué harías hoy si te dicen que mañana te van a morir? Me gasto toda la plata que tengo. ¿Qué más harías, papi? No saldrías enrumbarte ni nada por el estilo. Sí, pero entonces en una suite. Último piso con piscina. ¿Y con quién te encerrás allá? Amigos. Y gente desconocida. Ok, un momentico. Entonces nos vamos puros amigos. Vamos a hacer el tresito allá. ¿Sí? ¿A dónde te gustaría estar en el tresito? ¿En la mitad o allá de primero? De último. De último. Dale, papi. Dímelo, papi, ¿cómo vamos? Súper bien, papi. ¿Cómo te llamas? Abel Blanco. A ver, papi, con lo que le cuidado. ¿Tú qué harías si te dicen que mañana te vas a morir? No, pues me pongo a beber. Primero que todo, me pongo a beber. Ojo, porque si te emborrachas y te quedas dormido ahí, chao. ¿Pero por qué chao? Porque tienes 24 horas y te emborrachas mucho. No, porque yo me controlo. Ok, entonces, ¿qué más harías? Me puedo emborrachar, pero pues igual también lo voy a controlar. Pero pues como me voy a morir, ¿no? Claro, eso. Y obviamente, pues todo lo que cualquier persona haría, que sería pues tener un buen... Obviamente, porque pues... ¿Con el pollo? No, no. ¿Entonces con qué? No, pues con el noviecito o la noviecita, diría yo. ¿Y en este caso es el noviecito? Claro, sí. Dale, papi. Dímelo, papi, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo estás? Bien, papi, ¿cómo te llamas? Santiago. Ve, Santi, papi, ¿vos qué harías hoy si mañana te dicen que estás a morir? No, pues yo creo que estar con mi familia, pasar el día con ellos. ¿Pasar el día con ellos? Sí, claro. O sea que tú eres como todo familiar y la vaina y la cosa. Sí, sí, muy bien. Nada de rumba, nada de locura. No, pues... ¿O le vas a dedicar doce horitas a tu familia y doce horitas a la locura? Puede ser dos horas para la familia y dos horas para los amigos. Bueno, papi, ¿y esas doce horas con los amigos qué harías? Una rumba en el ahí web. ¿Y a quién llevaría esa rumba? A mis amigos. ¡Ay, un poco de mani! ¿Cómo así? ¿Qué amigos? Sí, a mi amigo y a mis amigas, pues. Ah, ya lo acomodaste. Dale, pues, papi. Hola, mi amor, ¿cómo vas? Excelente, ¿y tú? Bien, mi vida, ¿cómo te llamas? Melisa. Mira lo que te iba a preguntar. ¿Qué harías hoy si te mueren mañana? Uy. Ojo, tienes 24 horas. ¿Qué harías? No vas a salir con el cuento de que vas a comprar ropa porque no te la alcanzas a colocar. Obvio, ¿no? ¿Para qué? O que vas a ir a Dubái porque en el avión te porís. No sé, a ver. Yo que teen. ¿Qué? Que hable claro. ¿Qué es eso? Teen con varias personas. O sea, ¿con varias personas? Sí. No, pues, o sea, no. Sino que en el día. ¿En el día? O sea, ¿todo juntos no? No, no, no. Tampoco, tampoco. ¿Y eso te gusta mucho? Ah, no, no. Eso no me lo puedo responder. ¿Y por qué no? Porque no, 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 no. Normal, a mí me fascina y a ti. ¿Qué te digo? ¿De 1 a 10? 9. Entonces, si alguno de mis seguidores te quiere conquistar, ¿qué tienen que hacer? A ver, seguirme en mi Instagram. ¿Seguirte en tu Instagram y cómo apareces en tu Instagram? Parezco como Meli González. Meli González. Gracias, mi amor. Dímelo, papi, ¿cómo vas? Suave, pa, suave. ¿Cómo te llamas? Santiago, güey. Ey, Santi, papi, colócale cuidado. ¿Qué harías vos hoy si te voy a ir mañana? ¿Pero a qué hora? Por la noche. No, tiene 24 horas, papi. Parce, pues, hablar con la cucha primero que todo. ¿Qué le harías? ¿Qué le harías a la cucha? Que la quiero mucho y que me perdone por todo. No, ya está lejos, la cucha está lejos y hay rato no la veo. ¿Qué le hiciste a la cucha? Vos a ver la vida loca de la juventud. No, no, muy típico. Muy típico. Muy típico que nada, nada. Yo no estoy en la vida loca. Contanos qué le hiciste a la cucha. ¿De qué te arrepentiste y te has le hecho a la cucha? Pues, hermano, las desilusiones, güey. Papi, pero es que tienes que portarte bien. Mínimo te iba mal en el colegio. Mínimo, chintán. No, yo no. O sea, es que yo ya estaba en estudiante, pero y no que la recocha siempre. Pero yo le diría a la cucha que obvio que me perdone porque, pues, ya sabe. Bueno, ¿cómo llamas la cucha para que le digas aquí que pronto está viendo el video? Paula Valencia. Paula Valencia. España está con mi hermano también. Que lo disculpe. Que me disculpe y que ya pronto nos veremos. Hágale, papi, pues, está bien. Hágale, papi, está bien. Dímelo, papi, ¿cómo vamos? Bien, bien, bien. ¿Cómo te llamas? Hansel Palacios. Hansel, papi, pero porque estás como todo tímido. Relájate, relajate, que esto se compone. Papi, ¿usted qué haría hoy si le dicen que mañana va a abrir? De todo. ¿De todo es qué? Me voy a... ¿A quién? A mi cruz. ¿Y cómo se llama tu cruz? No, ya va a ver el video. Pues, dilo. Come esa por Kim ya. ¿Kim Kardashian o qué? Ojalá. ¿Y qué más harías? Me iría para... No, mentira, mentira, mentira. No, yo... 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 Yo no sé, papi. Yo no sé. Usted que está diciendo qué va a hacer. Y, menores, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, que por aquí les bajan la cuenta de Instagram, por acá la de TikTok y aquí en el medio la de YouTube, para que vayan y me sigan. Y entonces, papi, ¿en qué quedamos? ¿Que te ibas a qué? No, pues, me iba a pasear con mi cruz y ya. Ah, o sea, que ya redondeaste esto a que simplemente te ibas a ir a pasear. Solo eso, solo eso. Dale, papi, todavía. Dímelo, mi amor, ¿cómo vas? Bien. ¿Cómo te llamas? Nazli Zamora. Nazli Zamora, Nazli Zamora. ¿Usted qué haría hoy si le dicen que se muere mañana? Pues, saldría con los amigos. O sea, saldría... O sea, o sea, o sea, o sea, o sea. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, un buen chico. ¿Saldrías con tus amigos a qué? De farra. ¿De farra? ¿Y qué harían allá en la farra? Pues, bailar. ¿Y qué más? Tomar. ¿Y qué más? Ay, no sé. lo que lo que pasa es que una locurita o especificamos que no no sé mi amor tú me dices no acuérdate que no ya te va a abrir al otro día no sé qué sé yo o un dos por uno un tres por uno un cuatro por uno no sé como mi amor sería capaz de eso no mentira yo iría a la iglesia bueno menores y si les gustó esta parte aquí les dejo una abrebocas de la siguiente parte que haría eso si te dicen que mañana te vas a morir a la casa del man que me gusta y que pase lo que pase y si quieren verla está en la descripción de este vídeo menores recuerde que si no me siguen mis redes sociales por acá arribita les va a salir para que vayan y me sigan de una vez en todas mis redes sociales y usted que haría si le dicen que mañana se va a salir